¿Qué es la obra de María Julia Camaño? Era hace una vez, nace por un llamado que me hizo María Julia Camaño, la presidente del Centro Cultural de Música. Y ella me propuso hacer una obra nueva, bastante reciente, de un compositor norteamericano, Daniel Dorff, que consiste en episodios, cuentos para niños, estructurados sobre la base de una escritura orquestal muy rica, acompañando un narrador o una narradora que relata el cuento original. Nosotros vamos a presentar cuatro cuentos esta vez. Y nosotros estamos usando varias plataformas disciplinares, se puede decir. Primero está, obviamente, la orquesta, es una obra musical. La orquesta está acompañada con los narradores que cuentan el cuento. Además, nosotros estamos añadiendo animaciones digitales de los cuentos que vamos a proyectar en pantallas. Y también vamos a incorporar el ballet, porque algunos de los cuentos necesitan una abstracción, un movimiento que lo enriquece. Y entonces estamos trabajando con los chicos del ballet. Además de los cuentos, con sus textos originales, que se tradujeron al castellano, tenemos textos que hilan, que funcionan como un hilativo entre cuento y cuento, y que le dan una columna vertebral. Entonces, las mismas personas que funcionan en la partitura original como simples narradores que probablemente se paran en un podio y dan este discurso, esas personas nosotros las hemos transformado en personajes que actúan, que se mueven, que exaltan, que gritan y que son verdaderos entretenedores de niños. Entonces, ellos tienen diálogos entre cuento y cuento. Vale decir, estamos trabajando en una especie de tridimensionalidad con actores y bailarines que enriquecen la presentación y, por último, con dibujos animados. Y eso termina por darle un sello multidisciplinar a una obra que originalmente fue escrita para existir en la dimensión del tiempo solamente.